Música Antes de empezar con el vídeo, deja todo lo que estés haciendo ahora mismo porque si este vídeo llega a 10.000 likes y absolutamente todo el mundo se suscribe al canal voy a sortear internacionalmente este Galaxy A71 por lo que si quieres ganarte totalmente gratis uno de los mejores smartphones de gama media del mercado ya sabes lo que tienes que hacer que es muy fácil suscribirte y activar la campanita dicho esto vamos a empezar con la comparativa entre los dos nuevos smartphones de gama media de Samsung A51 contra A71 para ver cual de los dos es una mejor compra teniendo en cuenta que el A71 cuesta 100€ más pero como te lo puedes llevar totalmente gratis simplemente siéntate y disfruta de estos dos dispositivos voy a empezar como siempre por el apartado diseño y aquí tengo que deciros que son dos teléfonos prácticamente iguales ambos están construidos en plástico que Samsung denomina 3D Glastic pero es plástico al fin y al cabo están disponibles en tres colores el color negro, este color plata y el color azul que a mi particularmente es el que más me gusta eso sí el A71 es un poquito más grande que el A51 son 163 milímetros de alto y 76 milímetros de ancho frente a los 158 y 73,7 milímetros de la A51 y también es un poquito más pesado 179 gramos frente a los 172 de la A51 pero os digo que en el día a día son prácticamente idénticos y de hecho no vais a notar demasiadas diferencias por lo menos en el diseño entre un teléfono y otro si nos fijamos por la parte trasera en ambos dispositivos tenemos el logotipo de la compañía Samsung y tenemos estas cuatro cámaras en un módulo de cámaras que ya sabéis que a mi particularmente no me gusta pero me tendré que ir acostumbrando porque parece que se está poniendo de moda y aunque tendréis un vídeo específico comparando la cámara del A51 contra el A71 donde incidiré más en los apartados y os comentaré más en profundidad os hago un pequeño resumen el A71 tiene una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8 frente a los 48 megapíxeles con apertura focal 2.0 de la A51 las otras tres cámaras son exactamente iguales en cuanto a especificaciones y deciros que la cámara del A71 me gusta un poquito más me parece que los colores son más reales frente a lo que estamos viendo en la vida real el tratamiento de HDR es mejor en el A71 sacamos más información en las zonas con pocas luces y al tener una apertura focal mejor cuando la luz baja un poquito saca un poco más de calidad en las fotos por lo que al final me gusta un poquito más la cámara del A71 pero como os digo tendréis un vídeo comparando estas dos cámaras donde entraré un poco más en profundidad para que lo veáis y veáis un montón de ejemplos de fotos y vídeos que si hablamos del vídeo deciros que los dos pueden grabar vídeo en HD Full HD y 4K pero solamente a 30 FPS me hubiera gustado que se pudiera grabar a 60 frames por lo menos en Full HD pero que sepáis que no únicamente a 30 frames tanto con la cámara trasera como con la cámara frontal y que tal es la cámara selfie de estos dos dispositivos pues deciros que los dos vienen con cámaras frontales de 32 megapíxeles y aquí no he notado prácticamente diferencias en la gran mayoría de ejemplos son prácticamente iguales quizás algún pequeño detalle en alguna foto pero como os digo dos cámaras selfies que aunque no son las mejores del mercado me han gustado muchísimo y que además nos permiten hacer un reconocimiento facial y el reconocimiento facial de estos dos teléfonos no es el mejor del mercado pero cada vez funciona mejor y deciros que es prácticamente idéntico desbloquean al mismo tiempo quizás un segundo antes o un segundo después uno que otro en alguna circunstancia pero muy bien en ambos casos eso sí si las luces están completamente apagadas no os van a desbloquear y para eso tenemos el lector de huellas en pantalla y que tal funciona este lector de huellas en pantalla pues como os dije en la review del A51 ha habido una evolución respecto a los Galaxy A50 y A70 del año pasado aunque no es el mejor del mercado ni muchísimo menos pero en general entre el reconocimiento facial y el desbloqueo por huella dactilar tenemos una buena experiencia en el apartado del desbloqueo y sin duda alguna uno de los mejores puntos de estos dos teléfonos son sus pantallas y es que como ya sabéis las pantallas de Samsung son de las que más me gustan en el mercado y de hecho en el rango de precio de estos dos teléfonos seguramente sean de las mejores pantallas del mercado la pantalla del Galaxy A71 es de 6,7 pulgadas con resolución Full HD Plus 2400 x 1080 píxeles con tecnología Super AMOLED Infinity O por este agujerito en pantalla 60 Hz y unos 600 nits de brillo que hace que se vea increíblemente bien incluso cuando le está dando directamente la luz del sol la pantalla del A51 es exactamente la misma pero en vez de 6,7 pulgadas 6,5 como veis no hay prácticamente diferencias y como os digo dos pantallas increíbles buenos ángulos de visión colores muy bien calibrados un muy buen nivel de brillo y la verdad es que son pantallas increíbles para disfrutar al máximo tanto de ver vídeos como de jugar a juegos y que tal se juegan a los juegos con estos dos teléfonos cual es la potencia hay diferencias entre un teléfono y otro pues deciros que estos dos teléfonos tienen dos grandes diferencias y la potencia es una de ellas el Galaxy A51 viene con un procesador propio de Samsung como es el Exynos 9611 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento ampliables con tarjetas micro SD hasta los 512 GB pero el Galaxy A71 viene con un procesador de Qualcomm como es el Snapdragon 730 viene con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento ampliables con tarjetas micro SD hasta los 512 GB y aquí no hay ninguna duda el rendimiento del A71 es muy superior al del A51 que para aplicaciones del día a día como Whatsapp, Instagram, Youtube incluso jugar a juegos relativamente potentes como el Asphalt 9 lo hace bastante bien de hecho no he tenido prácticamente problemas pero cuando le ponemos a prueba a fondo con juegos con carga gráfica muy alta como es el juego de zombies Into the Dead aquí sí que se nota que el rendimiento no es todo lo fluido que cabría esperar tenemos algún pequeño lag va a tirones en algunos puntos sin embargo con el A71 el rendimiento es muy pero que muy bueno incluso para juegos con carga gráfica potente y sí te vas a poder descargar Fortnite y jugar a él sin problemas así que si queréis un teléfono para jugar a juegos el A71 es una mejor opción y además ya no solamente por potencia sino por batería que es la otra gran diferencia que hay entre estos dos teléfonos el A51 viene con una batería de 4000 mAh con carga rápida de 15W mientras que el A71 viene con una batería de 4500 mAh con carga rápida de 25W y estos 500 mAh y 10W extra de carga rápida se notan en el día a día de hecho con el A51 daba más de un día de autonomía algo que está muy pero que muy bien pero es que con este A71 prácticamente he podido llegar a los dos días de uso algo que me encanta y la carga rápida de 25W es muy buena en una hora y 25 minutos más o menos tenemos el 100% del teléfono cargado mientras que en este al tener 15W hay que esperar hasta prácticamente una hora y 40 pero los dos tienen una buena batería sin embargo la B71 es claramente superior donde sí que están empatados es en conectividad y aquí Samsung siempre lo hace muy pero que muy bien y es que ambos vienen con 4G Dual SIM expansión con tarjetas micro SD hasta los 512 GB y deciros que se pueden poner las dos tarjetas nano SIM y la micro SD al mismo tiempo algo que no suele ser tan habitual y que personalmente me encanta vienen con Bluetooth 5.0 USB tipo C NFC para poder pagar con nuestro dispositivo vienen con el asistente de voz Bixby tecnología Always on Display reconocimiento facial lector de huellas en pantalla mantenemos el jack de 3,5 milímetros y únicamente tenemos un altavoz situado en el canto inferior y que tal es el audio de estos dos teléfonos pues deciros que me hubiera gustado obviamente que tuvieran doble altavoz es decir altavoz en estéreo pero para ser único altavoz suena bastante bien y deciros que la 51 suena un poquito más alto en algunas circunstancias aunque con peor calidad pero os dejo con un clip de audio para que lo veáis y juzguéis por vosotros mismos ¡Gracias! Donde tampoco hay ninguna diferencia es en el apartado del software y es que ambos vienen con la última versión de Android Android 10 bajo la capa de personalización propia de Samsung como es One UI en su versión 2.0 y ya sabéis que es una de las capas de software que más me gustan en el mundo Android cada vez está mejor trabajada y nos permite cambiar los temas los iconos las fuentes un modo oscuro Always on Display Bixby tenemos un montón de opciones y la verdad es que cada vez está mejor trabajada funciona todo más rápido más fluido y es más minimalista en cierto modo por lo que para mí es una de las mejores versiones de software que hay ahora mismo en el mundo Android por último faltará hablar del apartado económico de estos dos dispositivos y es que hay como te digo 100 euros de diferencia el Galaxy A51 sale a un precio de 369 euros mientras que el Galaxy A71 cuesta 469 euros realmente merece la pena pagar estos 100 euros de diferencia para comprarse el Galaxy A71 pues ya te digo yo que sí en este caso sí que realmente merece la pena mejor procesador más batería mejor carga rápida una pantalla un poquito más grande pero no por ello un teléfono más incómodo mejoras que desde mi punto de vista son necesarias y suficientes como para pagar 100 euros extra y si os esperáis un par de meses ambos teléfonos bajarán un montón de precio pero como os he comentado antes si este vídeo llega a 10.000 likes y todo el mundo está suscrito el mes que viene haremos un sorteo internacional por lo que da igual que parte del mundo seas lo vas a poder ganar y llevarte uno de los mejores smartphones de gama media del mercado si os ha gustado como siempre yo os agradezco de todo corazón reventad el botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguid trayendo el mejor contenido al canal seguidme por aquí abajo en mi Instagram para seguir las bases del sorteo y tener más posibilidades de llevaros este Galaxy A71 y como siempre si os ha gustado suscribiros activad la campanita para no perderos ningún vídeo porque ya sabéis que esto es Intelector y es tu canal preferido de tecnología y es tu canal y es tu canal y es tu canal universal y es tu canal ¡Gracias!